Bueno chicos, sigamos que hoy es nuestra última clase y tienen que pasar todos, ¿eh? A ver quién no pasó todavía. Romeo y Julieta. Adelante, por favor. ¿Quién te trajo hasta aquí? El amor me dijo dónde vivías. Él me aconsejó y guió mis ojos hasta este banco. Él me aconsejó y guió mis ojos hasta este banco. Si me amas en serio, me lo puedes decir. Es mejor que seas sincero. ¿Me estás diciendo mentiroso, Julieta? Jamás. Pero a veces tengo miedo de que sea solo un sueño. Es que tú vives en las nubes porque ni te acuerdas que esa frase era mía. Don Romeo, mi querido Romeo, es que estoy un poco confundida. ¿Confundido conmigo? ¿Contigo? ¿Qué estás diciendo? Y se te nota en la cara. Dime la verdad, Julieta. ¿Qué haces, chico fresa? Perdón, le quise poner un poco de realismo a la escena. No hace falta que seas tan realista. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Chicos, silencio. Del arte nadie se ríe, ¿eh? ¿Qué pasa? Nunca vi una Julieta tan nerviosa. Y yo nunca había visto un Romeo tan presumido. Es que yo soy único. Sí. No me imagino si en el mundo hubiera dos como tú. En serio, qué dolor de cabeza. Bien. Esto ha sido todo. Quiero agradecerles por el compromiso, ¿sí? Y recuerden que la vida es teatro. Ojalá sigan actuando fuera de clase. ¿Eh? Sí. Aunque parece que algunos ya lo han llevado a la práctica, ¿eh? Sigan actuando. Sí.